En este video le enseñaremos cómo crear su contraseña financiera. Para acceder a su oficina virtual, escriba vo.nbnliving.com en el buscador de internet. Seguido, escribirá su usuario y contraseña. Una vez ingrese a su oficina virtual, debe dar clic donde aparece su usuario en la parte superior derecha. Se desplegará este menú donde usted puede ver la opción contraseña financiera. Una vez en esta opción, podrá crear su contraseña financiera. Recuerde que la misma no debe ser igual a su contraseña de acceso. Para guardar su contraseña financiera, el sistema le pedirá que introduzca su contraseña de acceso. Luego dará clic en confirmar y le saldrá este mensaje que dice su contraseña financiera ha sido cambiada con éxito. Le recordamos que para solicitar el cobro de sus comisiones, ya debe contar con una contraseña financiera y estar habilitado en el sistema con su documento de identidad y su cuenta bancaria. Con estos sencillos pasos, usted puede crear su contraseña financiera. ¿Cómo se puedeное? Luego de la lista deandalación financiera, le impedirá ganar el sistema financiera. Gracias.